Hola a todos, qué rico tenerlos por aquí de nuevo en este espacio de Confenalco Antioquia. Mi nombre es Carolina Cortés y soy promotora de lectura. Hoy les doy la bienvenida a nuestro magazín Maravillas de Oz y de Nuestro Mundo. Y recordarles que estamos en Bibliocirco de manera presencial en el Jardín Botánico, pues toda nuestra ciudad está celebrando la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Justamente la obra literaria invitada es El Mago de Oz y junto a nuestra brujita Matilda, que aún no llega, vamos a estar leyendo la obra en este magazín. ¡Qué rico que llegaste! Pensé que no ibas a venir. ¡Casi no alcanzo a venir! ¿Por qué estabas como tan cogidita de la tarde? Porque estaba en la fiesta del libro y la cultura. Bueno, justo les estaba contando que estábamos de manera presencial allá, pues resulta que Matilda está todos los días por los lados del Jardín Botánico en el Bibliocirco. Ay, sí, está espectacular. Me puse a ver una obra de teatro, había muchos árboles, hay mucha gente leyendo y muchos libros. Ustedes ya fueron. ¿Y encontraste algo relacionado con El Mago de Oz? Todo está relacionado con mi tatara 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 papi. Porque recuerden que Matilda es la que se tilda y si se la encuentran en el Jardín Botánico tienen que darle un golpecito para que no se tilda. ¡Ay, sí, sí, me tildo! Listo. Ay, no, yo estoy muy emocionada porque mi tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara se ve por todas partes. Así que... ¿Te encontraste alguien con una brujita de pronto? Hay muchas brujas. Ah, interesante. Demasiadas brujas. Pero buenas o malas, querías. De todo un poco. O sea que todos invitados a averiguar qué es lo que hay en el jardín. Sí, pero usted no se me haga la brujita. ¿Por qué? Porque yo vine a que me leyeras un fragmento de mi mago de hoz. Pero tú me prometas que después lo vas a leer. Prometido. Listo. Por el dedito. Promesa de meñique. Ustedes también, entonces nos vamos a ir a leer un fragmento del libro y luego, ¿qué tal si hacemos un poquito de magia con las manos? Yo les puedo enseñar unos trucos maravillosos. Perfecto. Entonces yo hago el truco de leer en voz alta para todos ustedes. Y yo hago el truco con las manos. Listo, entonces nos vamos a leer. Nos vamos a leer. Bueno, mi querida amiga, ¿qué fragmento vas a leer hoy? Voy a leer el fragmento que se llama El campo de las amapolas venenosas. ¡Wow! Amapolas venenosas. Me encantan las plantas. Son nuestras aliadas. ¿Lo sabías? Yo he escuchado que las brujas se llenan de herramientas a través de las plantas y de toda la naturaleza. La madre naturaleza es nuestra mejor aliada. Súper. Vamos entonces a leer un poco de eso, a ver si de pronto se parece a algo que tú conozcas y luego vamos a experimentar un poco. ¿Te parece? Me parece. Listo. A medida que avanzaban, había cada vez más amapolas grandes y encarnadas y disminuía el número de otras flores. Y pronto fueron a parar a un gran campo de amapolas. Ahora, todo el mundo sabe que, cuando hay muchas de estas flores juntas, el olor es tan penetrante que cualquiera que lo aspire se queda dormido. Y si no lo alejan del perfume de las flores, se queda así para siempre. Pero Dorothy no lo sabía, ni tampoco podía alejarse de las vistosas flores rojas que estaban por todas partes. Así que, poco a poco, los ojos se le iban cerrando y sintió la necesidad de sentarse a descansar y a dormir. Pero el leñador de hojalata no la dejó. Tenemos que darnos prisa y volver al camino de ladrillos amarillos antes de que oscurezca, dijo. Y el espantapájaros asintió. Así que siguieron caminando hasta que Dorothy no aguantó más. Sus ojos se cerraron a pesar suyo y se olvidó de dónde estaba y cayó entre las amapolas. Profundamente dormida. ¿Crees que ella se despertó o no? Yo creo que el leñador la despertó. Ah, bueno, puede ser. Tenemos que seguir leyendo luego estos capítulos para ver qué pasa con Dorothy. Si se quedó ahí dormidita o si de pronto la tuvieron que sacar de ahí. Porque imagínate, dicen que si se quedaba mucho tiempo, se quedaba así para siempre. Eternamente. Sí, está muy riesgoso eso. Tengo una tarea muy grande. Terminarme de leer el libro de Mago de hoy. Ya sabes que en nuestras bibliotecas lo puedes encontrar. Ahora, tengo una idea. Yo te había dicho que te iba a enseñar un truco manual. Ok. ¿Por qué no hacemos una flor? Está, pero tú sabes hacer, no entiendo cómo. Yo sé hacer trucos. Bueno, no eres bruja al fin y al cabo. Yo sé hacer trucos. Yo sé hacer trucos. Y hoy les quiero enseñar a hacer una flor así de fácil. Yo conozco unas flores impresionantes y con unos poderes súper lindos, naturales. No son trucos mágicos, pero que parecen magia. ¿Qué tal? Que mientras tú me cuentas cómo hacer la flor, yo te cuento qué pasa con esas flores tan extrañas. Me encanta. Así que vamos y todos vamos. Acompáñennos con la magia. Y dice así. Magia, magia, maravilla. Vamos ya. Amiga, lo prometido es deuda. Así en un cerrar de ojos te voy a enseñar este truco. Es súper fácil. ¡Qué rico! Además solamente necesitamos papel de colores. ¡Súper fácil! Unas tijeras. Colmón. ¡Súper fácil! Y lo único que tenemos que hacer es esto. Y tarán, súper fácil. Así se hace una flor tulipán. Un momentico. Un momentico. ¿Ustedes alcanzaron a ver qué era lo que estaba pasando? ¡Claro que sí! No, literal, fue en un abrir y cerrar de ojos. A ver, a ver. ¿Esto es apto para humanos o para brujas? Porque acá te estamos viendo solo humanos. Entonces, por favor, nos lo enseñas a hacer paso a paso porque no tenemos tus poderes. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Qué es esto tan lento? Matilda, o nos vuelves brujitos a todos, pero no sabemos hacer de esa manera las cosas. Está bien. Les enseñaré paso a paso. Por favor. O sea, que... Ah, Beni, ¿esta flor qué es? Es una flor de tulipán. ¡Ay, ok! Vamos a aprender a hacer una flor tulipán. Necesitamos una hoja, pero en cuadro. ¿Cómo la convierto en cuadro? Simplemente la doblo así y corto este pedacito que me sobra. Yo quiero mi flor de tulipán rosada y su tallito verde. Ah, bueno. Aquí también tenemos otros colores. Ustedes anímense en sus casas. O si la tienen blanca, la pueden colorear. También la pueden colorear del color que ustedes quieran, de pintura, de marcadores y que quede como a ustedes les gusta. También le pueden hacer dibujos, la pueden pintar. Querida amiga, tú que eres tan inteligente, tan sabia, ¿tú sabes algo de nuestra querida flor de tulipán? Pues yo lo único que sé de la flor tulipán es que le dicen así porque se parece a un turbante cerradito. Y su nombre original viene de una palabra turca justamente que significa turbante. Entonces todas las florecitas que tengan esa forma, ese bulbito así, pertenecen a esa especie, a esa familia. Exactamente. Por eso es que me encanta estar rodeada de personas tan inteligentes. Y adivina dónde leí eso. En un libro, es que los libros enseñan mucho. Los libros nos llevan y nos traen a mundos fantásticos. Muy bien, ya tenemos nuestro cuadrito rosado. Si vieron cómo le recortan el bordecito o si ustedes también tienen ya las hojitas cuadraditas en la casa, pues las usan así. Y la verdecita. Vamos a hacer primero la flor. Ok. Entonces, vamos a doblar. Ah, ¿tú la quieres hacer también? Y yo voy a hacerla rapidito explicando que yo me voy sumando. Muy bien. Vamos a doblar. Y va a quedar un triángulo. A este triángulo le voy a marcar el centro. Préstame las tijeras, por favor. Claro que sí. Gracias. Al marcarla en el centro, voy a doblar esta puntita del centro hacia arriba. Y la saco un poquito. Y luego voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. que me queden en la misma medida. Matilda, me perdí. Entonces, aquí la tengo en el triángulo. ¿Y cómo debo doblarla? Muy bien. Del centro, la doblo hacia allá, sacando la puntita y dejando este triangulito como base. Listo. Y la otra. Lo mismo. Y que me quede en igual las puntitas. Listo. Luego, la giro y esta puntita la doblo hacia atrás. Esta puntita la voy a recortar. Ah, ok. Y ya tenemos la flor. Ay, qué fácil. ¿La pudieron seguir en casa? Súper bien. Miren, la mía quedó amarillita. Exacto. La vamos a poner a un ladito. Ahora, tenemos el cuadrito verde con el que vamos a hacer el tallito. Listo. Lo doblamos a la mitad. Queda un triángulo. Luego, ese triángulo lo abrimos. Y voy a doblar. ¿Ya estás lista? Sí. La puntita la doblo al centro. Ok. Ah. Que quede en la línea del centro. Listo. Luego, doblo la otra. Ajá. Si de pronto algunos, como a mí, nos cuesta dificultad doblar el papel, pedimos ayuda de un adulto. Además. O también lo que podemos hacer es que los adultos se animen a hacer también esta flor y la hagamos en familia. Me encanta porque nosotros los adultos debemos también ser niños. No olvidarnos de eso. No olvidarnos de eso. Muy bien. Mire cómo quedó. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Ahora la cierro. Excelente. Yo conozco unas flores tan poderosas. Todas las flores son poderosas. Esta puntita de abajo. Ajá. Lo volteo. Y la voy a doblar hacia arriba. O más arribita de la esquinita. Listo. Yo la puedo doblar para donde quiera. Si quiero la puntita hacia allá. Pero, ay, no, yo quiero la puntita hacia el otro lado. La doblo hacia el otro lado. Como quieran. Muy bien. Recuerdan que habíamos cortado esta puntita. Sí. Vamos a abrirla. Le echamos un poquito de colbón a esta punta. Ajá. Al otro lado. Muy bien. Y vamos a ponerla. Esta es nuestra flor. Vamos a ponerla en el centro. Abrimos. Abrimos y pegamos. Le podemos echar un poquito de colbón acá. Para que esta también se cierre. Le podemos echar otro poquito acá. Está bien. Para que quede cerradita. Y listo. Ay, hermosa. Tenemos un tulipán. Dos tulipanes rosados. Y uno amarillo. Si quiera le puede cerrar esta puntita. Ah, está bien. Para que no se levante. Excelente. O sea que podemos hacer un jardín de tulipanes. Así como en el Mago de Oz había un jardín de amapolas, nosotros podemos recrear nuestro propio jardín de tulipanes. De tulipanes. Y bueno, si lo pensamos bien, acá estamos haciendo con unas hojas grandes, queda un cuadrado grande, pero si lo hacemos más pequeño, con las medidas de un cuadrado, que todos sus lados sean iguales, pues podemos hacer unos tulipanes más pequeños. Y así, hacer un jardín, decorarlo bien lindo y hacerlo especial para una carta. Para un regalo. Sería genial. Sí, muy lindo. Entonces con nuestras manos también podemos hacer magia. Siempre tenemos la magia en nuestro corazón y en nuestras manos. Yo sí los quiero invitar a que de todas maneras exploremos cuáles son esos poderes tan magníficos y tan lindos que tienen las flores que pueden parecer hasta magia. Como por ejemplo, muchos perfumes que hacen a partir de las fragancias de las flores y que nos echamos los humanos, pues no sabíamos que venían de flores. Entonces muchos vienen de ahí. O algunas fragancias de algunas flores sirven para tranquilizar porque el olor es delicioso para una calmarse o sirven para la piel. Para medicina. Para medicina. Las aromáticas. Hay muchas plantas medicinales también, no se les olvide. Y hay plantas extraordinarias. Por ejemplo, hace poco leí en un libro que había una flor que era la más grande del mundo y que olía un poquito extraño. ¿Cuál es esa? No todas las flores huelen tan delicioso. Porque resulta que el objetivo de esa flor es atraer a las moscas, o sea que no puede oler a una fragancia así exquisita. Muy exquisita. Decía que olía a carne descompuesta. Pero gracias a ese olor las mosquitas se acercan a la flor y ayudan a polinizar. Me encanta. Todo es una cadena. Entre todos nos ayudamos, entre todos creamos y eso es lo más maravilloso. Exactamente. Y es mágico ese poder que tienen las plantas también. Así como la magia que cada uno de nosotros tenemos. Sí, Matilda, muchas gracias por enseñarnos esta linda flor. Gracias a ti y gracias a ti por siempre estar ahí conmigo. Listo, despidámonos de todos. Qué rico fue haber compartido este espacio con ustedes. Y estoy segura que nos vamos a ver entonces en Biblio Circo. Claro que sí, porque esta fiesta de la cultura y... Fiesta del libro y de la cultura. Muy bien. Porque no podemos dejar el libro que es el más importante. A veces me tildo, recuerda. Entonces, porque esta fiesta del libro y la cultura está espectacular. Los esperamos. Adiós. Adiós. Adiós.